La nueva apuesta de Isaquién en el territorio fue presentada a 30 organizaciones comunitarias del área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. Sus líderes ven en ella la oportunidad de crecer y de fortalecerse en la autogestión y el emprendimiento. Soy líder de mi comunidad hace ya 29 años y yo ando preocupado es quién será el reemplazo mío. Entonces veo que aquí en esta perspectiva que se trae en este proyecto es cómo empoderar las comunidades de nuestro territorio y cómo poder salir adelante, progresar comunitariamente. Pues la verdad me gustó mucho que me hubiesen invitado a esta reunión para hacerme la presentación de ese nuevo programa y pues de mi parte estoy dispuesta a trabajar con ustedes y a llegarle el mensaje a mi comunidad para que trabajemos todos juntos de la mano. El proceso busca además involucrar a diferentes aliados en la región y así hacer más sostenibles los proyectos e iniciativas comunitarias. Digamos, vamos a jalonar desde la Secretaría de Agricultura, desde la Secretaría de Cultura y Turismo del mismo municipio esta iniciativa para que nosotros seamos los primeros que apalanquemos a estas comunidades porque el desarrollo se nos vino. Esta iniciativa llega en un buen momento porque a nuestro modo de ver llega en el momento que la comunidad está en condiciones de mirar su entorno, de mirar el territorio y contar también con la central hidroeléctrica como un aliado. Para nosotros llegar a Sogamoso con el programa de desarrollo comunitario es una gran alegría porque en otros territorios realmente hemos tenido muy buenos resultados, hemos recogido muchos frutos. Es una invitación a que aprendamos entre todos y a que de verdad podamos construir una región que todos queremos. La estrategia inicia con la Escuela de Desarrollo Comunitario que para este año trabajará el módulo de formación humana y la formulación y ejecución de proyectos.